En este momento nos vamos para otro lado porque tenemos otra comunicación importante e interesante. Estamos al habla acá en Radio Rebelde con Fernanda Vallejos. Ustedes la conocen, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Fernanda, ¿cómo estás? Acá Nahuel y Tomás te saludan. Hola, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Bien, buenos días. Muchas gracias por este contacto de sábado a la mañana. Un tema que venís trabajando realmente muy bien también en esta radio con el amigo Néstor Picone es el tema de la hidrovía, que también en Radio Rebelde se viene trabajando mucho. Está al salir un decreto del presidente Alberto Fernández con este tema. ¿Qué nos podés contar de eso? Sí, lo que sé es que efectivamente está al salir el decreto y bueno, la verdad es que es después de la enorme movilización que ha generado esta vocación soberanista que recorre al Paraná en una porción muy importante de nuestra ciudadanía. Y no hablo ya solamente de organizaciones políticas, sociales, sindicales, ustedes habrán visto la gran cantidad de firmas, de dirigentes y de argentinos, argentinas comprometidas que se sumaron a esta proclama del 20 de junio y la enorme lucha que hace meses que se viene llevando adelante por parte de la sociedad argentina. Bueno, tiene de alguna manera su correlato finalmente en este decreto que está por salir, que entiendo que ya está firmado por el presidente y que le restituye al Estado Nacional el rol que nunca debió haber perdido en el gobierno, en definitiva, sobre nuestro río Paraná. El rol que venía desempeñando desde el año 1995 un consorcio privado a esta altura creo ya famoso para todos y todas que es Hidrovía Sociedad Anónima, es el consorcio integrado por el grupo belga Yandenubi y la Argentina de Mepa Sociedad Anónima, ese rol va a pasar a ser ocupado por una sociedad del Estado, que es la GP, que ya no va a ser solo una empresa vinculada a la cuestión portuaria, sino también de dragado y balizamiento. Va a sumar estas funciones la GP y se va a hacer cargo del gobierno del canal troncal en definitiva. De la gestión que había sido cedida en plena ola privatizadora cuando regía en la Argentina el consenso de Washington durante el gobierno de Menem y por cierto éramos tristemente el mejor alumno como país de aquella docena por aquellos años y bueno, se diseñó este sistema tremendo de gestión monopólica a un privado, a una multinacional sin control efectivo del Estado y bueno, hoy le estamos poniendo de alguna manera fin a ese modelo de gestión con el Estado recuperando ese rol que nunca debió realmente haber cedido de esta manera, ¿no? Así que a partir de ahora, a partir de ahora no, a partir de que venza por supuesto la prórroga de 90 días que le fue otorgada tras el vencimiento de la concesión, que venció a finales de abril al consorcio privado, va a pasar a ser a jefe de sociedad del Estado quien se ocupe de gobernar sobre el Paraná, sobre el canal troncal y bueno, allí empieza una etapa nueva, ¿no?, con todas estas aristas tan sensibles de las que la sociedad argentina viene hablando, viene debatiendo porque sabemos que ocurren muchas cosas en torno de la mal llamada hidrovía, sabemos que hay que estudiar cuestiones ambientales que tienen que ver con los impactos de las futuras obras sobre el Paraná, sabemos que se vienen también nuevas tareas y nuevos desafíos porque vamos a tener los argentinos el canal Magdalena y eso es también una gran noticia, la posibilidad de integrar la Argentina marítima y la Argentina fluvial y de ganar en definitiva también independencia, además de la integración territorial y por supuesto se abren posibilidades que tienen que ver con volver a pensar en la recuperación de nuestra industria naval a mediano y largo plazo, de volver a pensar en la posibilidad de recuperar una flota mercante argentina, bueno, una serie de pérdidas que hemos ido sufriendo a lo largo de los años en sucesivos oleajes de gobiernos neoliberales y que estamos frente a la oportunidad de repensar, de revisar, de recuperar esas fortalezas que las hemos tenido, que tenemos el enorme potencial de volver a tenerlas, que el neoliberalismo nos fue quitando y que estoy segura que vamos a ir recuperando todo lo que perdimos y estamos dando un primer paso muy pero muy importante que es en definitiva la restitución al Estado de la gestión de la vía navegable con por supuesto la recuperación también del cobro del peaje porque recordemos que esa concesión diseñada completamente a la medida de los privados en la década del 90 fue una concesión por peaje donde este consorcio no solamente se hacía cargo de las tareas de mantenimiento, de dragado, de balizamiento, sino también de cobrarse el peaje de los cientos de toneladas, son más de 100 toneladas en la actualidad de lo que circula en embarcaciones a través del canal troncal con mercaderías que componen la mayor parte del comercio exterior argentino por allí circula la mayor parte no solamente de nuestras exportaciones sino también de nuestras importaciones y esta posibilidad de que el Estado recupere el control y la administración nos permite también empezar a resolver una serie de vulnerabilidades que hoy por hoy afectan al sistema y estoy hablando de operaciones también, digamos, de las que todas y todos venimos hablando y venimos debatiendo que son sensiblemente dañinas para el desenvolvimiento de nuestra economía porque hay fenómenos de subdeclaración de exportaciones, de sobrefacturación de importaciones, de contrabando y también el tráfico ilícito que recorre el canal troncal, que recorre nuestros ríos, que tienen que ver con el narcotráfico, con la trata de personas, con una serie de delitos complejos a los que el Estado no estaba pudiendo llegar con toda su fuerza por el imperio precisamente de toda esta entrega a privados que significó ese diseño realizado durante la década del 90 y que hoy empezamos con este primer paso a restablecer un modelo diferente de gestión. Fernanda, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Quería consultarte. ¿Macri hizo un favor en esta pelea, digamos, por el tema hidrovía, con sus declaraciones a favor de que siga en manos privadas? ¿Qué sé yo? Me imagino que si había algún distraído que tenía alguna duda respecto de hacia dónde tenía que ir la solución, digo algún distraído, que al mismo tiempo quiera la Argentina, quiera la patria, ¿no?, y tenga vocación de defensa de la soberanía y del interés nacional, probablemente las declaraciones de Macri le hayan terminado de despejar las últimas dudas que podían haber quedado. No obstante, esto es un tema en el que se viene trabajando mucho y desde hace ya un tiempo y en lo que respecta al gobierno, digamos, creo que era una decisión que ya estaba tomada antes de que Macri saliera a hacer esas declaraciones y en definitiva hacer esa declaración también de principios, no de cuáles son los intereses, que no tenemos duda que son esos los intereses que defiende y que además siempre se ha sentido cómodo con ese paradigma típico de la década del 90 y así lo ha manifestado en más de una oportunidad antes y después de haber sido presidente de la Argentina, pero así claramente termina de cristalizar en definitiva que, bueno, que hay un sector de la política que claramente no juega a favor de los intereses de la Argentina y que Macri encarna muy bien y que hay otro sector de la política que está peleando por defender y fortalecer los intereses de la Argentina, ¿no? y está muy bueno que podamos seguir haciéndolo de esa manera porque a pesar de lo que los medios hegemónicos buscan instalar y muchas veces cristalizar en la cabeza de los argentinos y las argentinas, esto también da cuenta de que no es la política, no somos todos los políticos y las políticas iguales, iguales, al contrario, hay diferencias abismales entre unos y otros y se reflejan prácticamente en cualquier circunstancia y esta indudablemente es una de ellas. ¿Cómo vivís el tema de la discusión interna que se dio, por ejemplo, en la hidrovía, también se dio en otros temas, dentro, digamos, del oficialismo? Que muchas veces se tiene como miedo de detener estas discusiones que trasciendan, digamos, lo que puede ser en una reunión privada. ¿Vos cómo lo estás viendo? ¿Crees que eso está fortaleciendo, que debilita? ¿Cómo lo ves vos? No, no, a ver. Creo que estamos haciendo no solamente quienes de alguna manera formamos parte del Frente de Todos, sino en general la ciudadanía, un proceso de aprendizaje, porque no tenemos prácticamente experiencia en gobiernos de coalición, ¿no? Otros países sí la tienen, tienen una larga tradición, nosotros tenemos una tradición política diferente, así que este tipo de configuración política donde conviven en un espacio distintos sectores con miradas a veces diversas sobre distintos temas, es un proceso de aprendizaje, pero yo creo que es, lejos de ser un signo de debilidad, creo que es y puede y debe ser un signo de fortaleza, ¿no? Porque esa diversidad expresa también de alguna manera la diversidad que también existe dentro de la sociedad argentina, donde se expresan diferentes demandas, diferentes miradas y el desafío, por supuesto, es aprender a procesar y a trabajar de la mejor manera posible esas diferencias y, por supuesto, construir síntesis cuando llega la hora de las definiciones que siempre vayan en el sentido de defender y proteger los intereses y los derechos de las grandes mayorías de argentinos y de argentinas, ¿no? Eso me parece que es lo más importante. Si no lográsemos eso, bueno, en ese caso sí, las diferencias serían un problema, pero me parece que el debate político siempre es bienvenido y también es bienvenido al interior de los propios espacios, entre los dirigentes. El debate político, si es sano y si es constructivo, me parece que siempre es positivo y en este caso creo que ha sido de esa manera, ¿no? Me parece que estamos llegando a una solución que es buena, que es buena, que nos permite dar un primer paso, poner al Estado en el lugar que nunca debió haber perdido, y creo que esto es, al fin de cuentas, lo que los argentinos y las argentinas estaban reclamando de nuestro gobierno y de nuestra fuerza política. Sí, algo realmente que sucedió, parecido a la ley de medios, aunque esto no es una ley, parecido a la ley de medios, bien de abajo para arriba realmente este tema. Fernanda, tenemos que ir al informativo, pero te agradecemos muchísimo realmente estos minutos. No, por favor, un abrazo para ustedes. No, por favor, un abrazo para ustedes.